Buenas tardes, muchas gracias al Museo del Estanquillo por permitirnos estas charlas, muchas gracias Alejandro por participar con nosotros, es un gusto tenerte aquí Alejandro. Gracias Daniel, al contrario, muchas gracias por invitarme y sobre todo para hablar pues de un amigo entrañable que seguimos extrañando mucho que es Carlos Monsiváis. Así es, estas charlas se hacen para no sólo para recordarlo sino para estar incidiendo todavía en los temas que le importaban, el arte, la crítica y ahora bueno la diversidad sexual. Que era uno de sus temas obsesivos, que era uno de los temas que más le interesaban. Sí, así es, escribió muchísimo, para muchos medios, pero si quieres vamos a empezar, ¿cómo conociste a Carlos?, ¿dónde lo conociste? Bueno la primera vez que lo vi, yo ya lo había leído, fue en una obra de teatro, en una… No es cierto. Sí, o sea no él como actor. No, no, no. Me asustaste, me asustaste, yo dije de plano. Él fue, lo invitaron a las cien representaciones de una obra que era una obra gay, yo creo que fue una de las primeras obras gays que se… ¿Los chicos de la banda? No. ¿Cuál era? Fue, y sin embargo se mueve, que dirigida por José Antonio Alcaraz. El Gordo Alcaraz. El Gordo Alcaraz, era un musical, un musical muy divertido, ¿no? Sí, cómo no. Con Homero Wimmer, con este… y otros muy buenos actores. El Gordo fue maestro mío en la SOGEM, entonces sí lo conozco. Ahí estás hablando de los lejanísimos años ochentas. Ochentas, principios de los ochentas. Y la segunda vez que lo vuelvo a ver es en una marcha, una de las múltiples marchas a las que… A las que luego iría, por supuesto. Sí, que fue… en ese entonces estaba el movimiento de los electricistas, del Suterne, de la tendencia democrática del Suterne. Sí. Con este… Galván creo que se apellidaba el dirigente obrero, ¿no? Este… y ahí lo conocí en una marcha y nos fuimos platicando sobre la situación política del país, sobre el movimiento sindicalista independiente, sobre el autoritarismo priista, y este… y de ahí ya nos… continuamos viéndonos, ¿no? Lo frecuente a partir de ahí. Dos anotaciones. Te dije lo de los chicos de la banda porque es interesante, él la tradujo, él hizo la traducción del inglés al español, no sé si cuando la montaron, la montaron con su traducción, yo creo que sí, pero estaba muy interesado en el teatro y en estas… en estas primeras obras sobre temas… sobre temas gays. Sí, porque además, según recuerdo, esa obra tuvo problemas de censura. Sí, así es. Con un delegado o delegada que no permitió su estreno, precisamente por el tema, por el tema que eran los chicos de la banda, no sé si lo recuerdan. Hay película, ¿no? Por lo mejor la han visto, sí creo que hay película. Sí, el tema es de un grupo de hombres gays, pues es comedia pero también drama, ¿no? Es un… y esa obra tuvo problemas con un delegado. Claro. Y Monsiváis me parece que escribió sobre… Sobre el tema. Sobre la censura a esta obra, ¿no? Muy bien. Dices, ¿lo de la marcha era fácil acercarse a Carlos, era fácil de pronto abordarlo? Era muy fácil, era muy accesible, ¿no? Y de hecho se le acercaba mucha gente para… ¿sabes qué? Incluso te voy a contar una anécdota. Una vez salimos de su casa y íbamos… porque él siempre estuvo en transporte público, él siempre se movió en transporte público, nunca tuvo auto, entonces era muy fácil abordarlo. Y yo lo acompañé de su casa, íbamos rumbo al Metro Portales y se le acerca a una mamá con su hija, ¿no? Su hija de secundaria y le dice, oiga señor Monsiváis, ¿lo podemos molestar un momento? Dice, sí, desde luego, dice, es que mi hija tiene una duda, que le dejaron su tarea y quería preguntar y no ha encontrado. Entonces Carlos, muy accesible, le responde a la niña de la tarea que le dejaron, creo que era una cuestión de historia que ahorita ya no me acuerdo bien. Ah, qué chistoso, sí. Sí, pero Carlos era muy accesible en ese sentido. Cuando tú lo encuentras, cuando esta marcha, ¿tú ya trabajabas en el Nacional, en el suplemento? No, todavía no. Todavía no. Todavía no tenías esta idea de lo que después sería letra S. No, todavía no, yo trabajaba en la Secretaría de Educación Pública, en una biblioteca, en una biblioteca de México, ahí en la Ciudadela. Muy bien, ¿cómo surge letra S antes de letra S? Cuéntanos la prehistoria, digamos, de letra S. Sí, mira, empezó porque hubo una coyuntura, se publicaba un suplemento en el Nacional que se llamaba Sociedad Isida. Sociedad Isida. Dirigido por un filósofo, un activista de derechos humanos, muy radical, muy lúcido, que era Francisco Galván. Él muere y el suplemento va a la deriva, el suplemento Sociedad Isida, que él dirigía en el periódico Nacional. Además, estamos hablando de los años más coyunturales con respecto a la enfermedad. Sí, esto fue a principios de los noventa, finales de los ochenta, principios de los noventa. Sí, Galván muere en noventa y tres o noventa y dos, y el suplemento le sobreviví como dos años o tres años más, un poco a la deriva. Entonces, el nuevo director del Nacional, que era amigo de Carlos y amigo mío, me dijo, oye, si tú no lo tomas este suplemento, si alguien no lo toma, yo lo desaparezco porque es muy malo el suplemento. Yo le dije, no, espérame, déjame ver qué hacemos, porque me interesaba a mí que un suplemento dirigido y especializado en el tema del SIDA, en un momento en que los medios no hablaban del tema, en un momento en que el tema estaba muy silenciado, muy invisibilizado y satanizado, exactamente, estigmatizado, había mucha homofobia, mucho estigma sobre las personas que vivían con VIH, se relacionaba mucho a la homosexualidad, SIDA igual a la homosexualidad, entonces te necesitaba hacer un trabajo en los medios de comunicación muy a fondo para contrarrestar toda esta desinformación primero, falta de información, este silencio, romper este silencio y combatir los estigmas y los prejuicios. Claro, es muy chistoso lo que ahorita estás diciendo, parece como realmente la prehistoria, porque ahora con los medios digitales hay no solo muchos revistas, suplementos que hablan del tema y lo hablan muy abiertamente. Por fortuna. Pero hubo una época, creo que iba a decir niños, pero qué bueno que solo hay adultos, niños, hubo una época en donde era muy difícil hablar de esos temas y donde efectivamente eran estigmatizados y donde incluso se trataba de borrar lo más posible. Nosotros mismos tuvimos un problema de censura en el nacional, empezamos a hacer en 1994, tomamos este suplemento, continuamos la labor de Francisco Galván, pero cuando hubo el cambio de dirección con la directora Enriqueta Cabrera, que fue la que asumió la nueva dirección, ella me mandó llamar un día y me dijo estas fotografías no pueden ir en el suplemento. ¿Cuáles eran las recuerdas? Y eran fotografías de dos hombres agarrados de la mano, dos hombres besándose y un tema, me acuerdo que había un colaborador que había escrito una crónica de un trabajador sexual, de un chichifo, como se le llama coloquialmente, de un chichifo. Y ella me dijo, estos temas no pueden ir en este medio, le digo, ¿pero por qué? Me dice, no, porque tú estás en un medio gubernamental, y temas como este, el de la homosexualidad, le abren un flanco al gobierno, y un flanco que puede perjudicar al gobierno. Ella se refería a la relación con la iglesia católica. Claro. Y yo le dije que eso no podía aceptarlo yo, que yo no estaba de acuerdo, que era un medio público, un medio gubernamental, el nacional pertenecía, era un medio público, yo le dije que no estaba de acuerdo. Que siempre ha habido esa confusión del asunto de lo público y lo gubernamental, hasta el día de ayer en el Canal 22. Sí, los medios públicos no son voceros del gobierno en turno. No deberían, claro. Y deberían ser lo más plurales posibles. Entonces, yo le dije, pues si no puedo, yo no puedo hablar de sida sin hablar de homosexualidad. Le digo, porque es una epidemia que está perjudicando sobre todo a los hombres homosexuales, a los hombres gays o a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres en general, es la población más afectada. Y si no lo puedo hacer, pues me voy y me fui. Me tuve que ir, me tuve que ir porque ella no me dio opciones. Claro. Y entonces, bueno, toqué la puerta de la jornada y la jornada me dijo, pues es que este suplemento debía estar acá. Porque en la jornada sí es parte de su política editorial, apoyar estas causas, hablar de estos temas y ser, pues, digamos, hablar de toda la diversidad social, y sobre todo estos movimientos emergentes. ¿En qué momento entra, digamos, Carlos a escribir y a colaborar ya asiduamente a Letra S? Bueno, cuando me lo propuso el director del Nacional, formamos un equipo muy plural, estaban como otros comunicadores, estaban médicos, estaban activistas, estaban personas con VIH y decidimos que Carlos Monsiváis formara parte del consejo editorial del medio, lo invitamos y él incluso propuso el nombre de Letra S, porque Letra S es, porque casi todas las palabras que están relacionadas al SIDA empiezan con S, vean ustedes sangre, semen, saliva, sudor, salud, sexualidad, sexo, son muchísimas las palabras, entonces dijimos, bueno… Puso Letra S. Letra S, ¿no? Sambors, por ahí dicen Sambors también, que algunos Sambors son como todo el mundo, bueno, todo el mundo gay, ¿sabe? Fueron espacios de ligue y algo más. Entonces él le puso, y después que comenzó a colaborar, me interesa, además de colaborar, ¿dio alguna dirección? ¿Tenemos que irnos hacia tal parte? ¿Nos hace falta investigar sobre esto? ¿Nos hace falta publicar a tales autores? ¿Necesitamos tener tales temas, aparte de, digamos, solo estar ahí con ustedes presentes? Cada número que salía él me lo comentaba, ¿no? Después al otro día tenía un teléfono de él y me decía, porque Carlos era muy directo, me decía, esto no me gustó, o esto está muy bien, váyanse por acá. ¿Qué no le gustaba? Vamos por ahí. Digamos, no sé, cuando abordábamos temas de manera muy chabacana, por ejemplo, decía, ustedes no olviden que son un medio de comunicación que está haciendo un servicio comunitario, está haciendo un servicio a la sociedad y en ese sentido se tienen que ubicar, nos decía, ¿no? Claro. Entonces, a veces para él nos salíamos de todo, no siempre estuve yo de acuerdo con él, siempre discutíamos, ¿no? Y, por ejemplo, hubo un tema en donde sí la relación con él fue ríspida, que fue el tema del matrimonio, del matrimonio del mismo sexo, de parejas del mismo sexo, ¿no? Él al principio tardó un poco en entender la importancia del tema, ¿no? Cuando nosotros nos metimos a apoyar la ley de sociedad de convivencia, por ejemplo, Carlos no lo entendió, pensaba que no era un tema importante, pensaba todavía que era un tema como frívolo, ¿no? En un sentido. Y yo lo entiendo porque a mí me sucedió también, ¿no? Cuando se empezó a hablar de matrimonio, del derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo, mi primera reacción también fue de rechazo, porque nosotros nos formamos en un movimiento liberacionista, un movimiento que quería revolucionar la vida, que quería revolucionar las relaciones familiares, las relaciones de pareja, la vida cotidiana, la sexualidad, nosotros estábamos pensando que estábamos haciendo la revolución sexual. Y el matrimonio siempre lo habíamos identificado como una institución burguesa, una institución patriarcal, una institución opresora, que sobre todo oprimía a las mujeres, que era una institución que confinaba a las mujeres al ámbito privado del hogar, etcétera. Entonces, yo sí tardé un poco en entender la importancia del matrimonio para parejas del mismo sexo, como una reivindicación legítima, ¿no? Yo lo entendía siempre como un derecho a la infelicidad, o sea, también puede ser infeliz. Es lo que decía Dolly Parton, cuando a Dolly Parton le preguntaron, oiga, ¿usted está de acuerdo? ¿Apoya el derecho de los gays a casarse? Entonces ella dijo, francamente, sí, yo apoyo que los gays tengan el mismo derecho a ser infelices como los heterosexuales, y en ese sentido, pues sí. Claro, era el mismo derecho, digamos. Claro, sí. Y entonces, bueno, pero decías lo de Monsiváis, que le costaba también trabajo. Sí, y eso fue, por ejemplo, te estoy dando un ejemplo de temas en donde sí discutíamos con él, incluso unas discusiones en las que a veces nos dejábamos de hablar algún tiempo, ¿no? Porque Carlos era muy apasionado para los temas, muy apasionado, y sobre todo ese tema le causaba mucha pasión, ¿no? Claro. Por razones también personales. ¿Y en qué coincidían? Estás hablando de algunas cosas en las que de pronto tuvieron algún conflicto, pero ¿qué sí le gustaba? ¿En qué sí coincidían? Él entusiasmaba mucho todo lo que era la cultura gay o toda la cultura, todo lo que se producía, las expresiones artísticas, cinematográficas, de poesía, de literatura gay, ¿no? Porque en ese entonces se hablaba de literatura gay o de cine gay o de… Sí, ahora está muy segmentado. Está muy segmentado. Sí, sí. Y bueno, tiene muchas crónicas que están escritas aquí, sobre todo en este libro. Así es. Que se abra esta puerta. Donde habla de este mundo, ¿no? Claro. Él quería impulsar que en México también hubiera más producción artística, de expresión cultural sobre la diversidad sexual. Sí, porque supongo que lo que a él le interesaban eran esas batallas culturales, más que la batalla social o política. Esa era otra de las cosas que nos decía, decía que nosotros con el suplemento, bueno con un medio de comunicación, lo que estábamos haciendo era un combate cultural, de cambiar costumbres, de cambiar hábitos, de revolucionar estereotipos, etc. y que ese era nuestro papel, ¿no? Y bueno, a él le interesaba muchísimo conocer, no solamente las expresiones artísticas, sino la vida nocturna, digamos, la vida de la capital que a partir de los setentas surgieron muchos lugares de ambiente, como se decía entonces, ¿no? Sí. Y Carlos le interesaba conocer casi todos, apenas se abría un lugar, él iba a conocerlo, ¿no? También estas expresiones populares de lo gay, de la diversidad sexual. Sí. ¿Era crítico con los gays, con su manera de vivir, con su manera de enfrentar la sociedad? Más que con los gays, con el activismo gay, que es diferente, ¿no? Ahí vamos, para allá vamos. Sí, él era crítico con el activismo gay, él digamos que era más bien, le apostaba más bien a cambios que antes se decía reformistas, ¿no? Él era un reformista, podríamos decirlo. Él apostaba a, pues, a cambios graduales y culturales en el país, ¿no? Y sí como que le causaba cierto escozor las actitudes radicales o provocadoras, ¿no? Que podían, digamos, tener el resultado contrario al que se buscaba, ¿no? Y él decía que el movimiento gay tenía que enfocarse sobre todo a la lucha por los derechos civiles, ¿no? Sí. Por los derechos civiles, por su derecho a la existencia pública, ¿no? Y, bueno, sí tuvo cierto roce, digamos, con activistas del movimiento que planteaban actitudes más radicales en ese sentido, ¿no? Pero porque él decía, si el movimiento gay mexicano se establece en una línea radical y de confrontación, va a terminar siendo un movimiento sectario y va a terminar siendo un movimiento que se va a marginar y ya a enfrentar consigo mismo, ¿no? Y es lo que terminó sucediendo, en una marcha del 1984, no me acuerdo qué número de marcha era, ¿no? 84, si la primera fue en 79… ¿La primera fue en 79? Sí, 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 la primera marcha como marcha del orgullo homosexual fue en 1979, yo no sé si alguno de los que están por aquí participaron en 79… Ya dicen que no. Pero se acordarán que en 78 salimos la primera vez, pero esa fue una marcha de conmemoración del 2 de octubre, del movimiento estudiantil del 2 de octubre, entonces el contingente de lesbianas y gays y travestis y transexuales iba dentro de todos los contingentes del 68, ¿no? Sí. De hecho, yo ahí me salí del clóset porque yo todavía no me asumía como gay y de pronto voy a la marcha del 68, el 2 de octubre, y de pronto veo un contingente que se va haciendo cada vez más grande de jóvenes entusiastas que iba encabezado por Nancy Cárdenas, una pionera del movimiento, una… Amiguísima de Carlos. Amiga de Carlos, dramaturga, poeta… Directora de teatro… Directora de teatro, que ella fue la primera mujer que se asumió como lesbiana públicamente en la televisión, ¿no? ¿En la televisión? Sí, en una entrevista que le hizo Jacobo Sabludowsky, ¿no? ¿En serio? En 73 me parece, así tan pronto, y ella encabezó el contingente de gay y lesbico de la marcha del 2 de octubre, ¿no? Ok. Entonces yo vi aquella maravillosa explosión de colores, de colorido y de globos y yo dije, aquí pertenezco, ¿no? Me paso para acá. Aquí soy, y ahí me fui en todo el contingente y fue una experiencia maravillosa, que llegando a la plaza de las tres culturas en Tlatelolco, la verdad es que nosotros teníamos miedo de cómo nos iban a recibir y no, el recibimiento fue jubiloso, cuando en el micrófono el maestro de ceremonias dijo, le dio la bienvenida al contingente lésbico gay, los estudiantes, los sindicalistas, los colonos que marcharon, lo aplaudieron, silbaron de gusto y todo, ¿no? Realmente hubo muy pocas acciones de rechazo. De rechazo, sí. Pero me estabas hablando de ese momento en donde sí hubo una radicalización en una de las famosas marchas. Sí, exacto, porque el movimiento gay mexicano se identificó mucho con la izquierda y sobre todo con la izquierda radical, y la verdad lo que queríamos era un socialismo, todos luchábamos por un socialismo, incluso había un grupo anarquista, un grupo de anarquistas gays y lesbianas, y lo que queríamos hacer era hacer la revolución, nosotros no queríamos reforma, queríamos hacer la revolución, como casi todos los movimientos sociales políticos de la época, incluso había una consigna que se decía, no queremos apertura, queremos revolución, porque en ese entonces Luis Echeverría lanzó lo que llamó la apertura democrática, donde el Partido Comunista consiguió su registro legal y pues el movimiento gay realmente estaba dentro de esta línea radical, y Carlos decía, no, tienen que luchar por los derechos de propios comunitarios y derechos civiles, no identificarse ideológicamente tan con una corriente ideológica, porque eso va a terminar sectarizándolos o haciéndolos muy marginales, y de hecho sucedió, cuando hubo acusaciones de que traicionaba los principios del movimiento libertario, etc. y en 1984 hubo un enfrentamiento en plena marcha de dos grupos gays que terminó casi de manera violenta. ¿Qué querían? ¿Lo recuerdas? Sí, porque había un grupo que ya estaba reivindicando las demandas propias del movimiento de las comunidades lésbicas y gays, y el otro grupo lo acusó de reformista, lo acusó de traición al movimiento deliberacionista, y entonces intentaron parar la marcha. ¿Iba Carlos a las marchas o solo fue a las de conmemoración del SIDA? No, él no iba a las marchas, él no iba a las marchas, pero siempre en sus publicaciones en la cultura en México, siempre publicó crónicas de las marchas que realizaban otros. Pero sí fue a una sobre el SIDA. Sí, él iba casi, apoyó mucho los eventos sobre SIDA, sobre todo los que se realizaban en otras ciudades del país. Porque leyó un texto muy conmovedor, recuerdo. Sí, lo invitaron a una de las caminatas nocturnas y lenciosas que se hacen cada año, no sé si todavía se hacen, ya no, ¿verdad? Ya no. Al principio de la epidemia se hacían estas caminatas nocturnas, silenciosas, y se hacían en todo el mundo para conmemorar y recordar a las víctimas del SIDA. Y una vez invitaron a Carlos Monsiváis aquí en el monumento al Hemiciclo a Juárez, donde fue el evento, y él leyó un texto muy, muy, la verdad es que, muy conmovedor, ¿no? Porque él había perdido también amigos debido a la epidemia, ¿no? Porque la mayoría de quienes murieron a los principios de la epidemia eran gays, eran hombres gays, ¿no? Y él tenía muchos amigos que o estaban enfermos o ya habían muerto, ¿no? Entonces él realmente escribió un texto que le salió del alma. Ahorita hablábamos de Nancy Cárdenas y eso también es muy importante, no solo eran los hombres gays, sino también Nancy Cárdenas era su amiga y hablaba de las lesbianas, porque también era un tema que le importaba mucho esa otra minoría, por decirlo así, ¿no? Sí, sí, Carlos también obviamente escribe menos sobre el movimiento lesbico porque, digamos, pues no es un ámbito que él haya frecuentado, tenía amigas lesbianas e incluso activistas lesbianas iban a su casa para pedirle colaboración o para pedirle la firma de apoyo en desplegado, etcétera, pero en este libro él dice, él afirma que no va a tocar mucho el tema porque hay muy pocos registros, desgraciadamente como el movimiento lésbico, el ámbito lésbico siempre ha sido más invisibilizado, hay menos registro de esto, ¿no? Entonces Carlos en este libro, bueno en sus escritos, él lo que quería hacer era como reconstruir esta subcultura gay, que antes se llamaba una subcultura gay mexicana, un poco en la forma que han hecho otros historiadores en Nueva York, por ejemplo, Gay New York, esta obra que se refiere a los ámbitos culturales que crearon los hombres gays a principios del siglo XX, toda la primera mitad del siglo XX, finales del siglo XIX y principios y toda la primera mitad o las tres primeras décadas del siglo XX, Carlos quería hacer algo parecido en México, había pocos registros pero él conocía muchos amigos mayores que él, que habían vivido ese gueto gay mexicano por decirlo de alguna forma, habían acudido a estos lugares semiclandestinos o que no eran abiertamente gays pero que eran frecuentados por locas, por travestis, por figuras homosexuales y lesbianas como Chabela Vargas, por ejemplo, que él conoció mucho a Chabela, la frecuentó mucho e incluso le gustaba contar una anécdota, donde en uno de estos lugares me parece que en el Tenampa se presentaba Chabela Vargas y una vez ella estaba tocando, cantando, ponme la mano aquí Macorina y yo un parroquiano que estaba ahí ya borracho, que estaba molesta y molesta todo el tiempo y ella le dijo, este parroquiano le dice, ponme la mano aquí maricona, entonces Chabela Vargas agarra, ya le llegó hasta acá, entonces agarra e interrumpe el concierto, agarra la guitarra y se la zorraja sobre la cabeza al parroquiano porque ya la tenía hasta acá, entonces, y eso me acuerdo que lo contaba Carlos porque ahí estaba él. Ese recuento, tengo la impresión, tú me dirás, creo que lo hace en este libro sobre Salvador Novo, este recuento de los lugares, las acciones, los momentos claves de la vida gay en México desde principio de siglo hasta la muerte en este caso de Salvador Novo, creo que lo lleva a cabo en este libro. Bueno, para Carlos Salvador Novo era un personaje fundamental en la cultura gay mexicana, podemos decir, Carlos admiraba profundamente a Salvador Novo, no solamente como poeta sino como personaje. Claro. Todo este personaje que se inventa Salvador Novo, a Carlos lo fascina, lo fascina y por eso aquí le rinde culto. Le rinde culto y le rinde crítica, porque anoche que lo estaba revisando, lo leí hace algunos años, incluso le hice una entrevista, me di cuenta que es el único libro, desgraciadamente, que tengo firmado de Carlos, entonces le dice, debía haberle hecho una entrevista al respecto. Y le rinde también, también hace crítica, dice que hacia el final de su vida decidió, digamos, estar de parte de una sociedad que incluso lo injuriaba y que incluso lo rechazaba. Tiene una crítica fenomenal y muy fuerte, supongo que a él debió costarle mucho trabajo porque lo quería, sobre el 68, no hay que olvidar que se expresó bastante mal sobre el 68 Salvador y que después trató de corregirlo, pero incluso él dice, la corrección terminó siendo peor de lo que intentaba. Entonces, eso me gusta de Carlos, que no era solo el elogio a esa gran figura, a ese gran poeta, a ese gran liberador, sino también supo verlo como este modo de pronto que se puede utilizar en la vida gay, que es, me puedo hacer hacia el lado de los que mandan, digamos, y puedo configurarme como parte de este espectáculo para sentirme no rechazado y para sentir que estoy siendo parte de la comunidad social. La figura de Novo es contradictoria, él fue un personaje muy estridente, muy contestatario, muy provocador. Sobre todo en su primera época, porque asumía, no solamente su homosexualidad, sino este afeminamiento, lo asumía públicamente, incluso Carlos decía que en momentos en reuniones muy oficiales, políticas, él sacaba la polvera y se empezaba a maquillar en frente de funcionarios y lo hacía, digamos, con un plan así, con toda la intención. Sí, lo cuenta en el libro, sí. Entonces era un ser muy cuestionador, muy contestatario, pero que terminó dentro del establishment político. Eso es, y ahí ve un peligro, digamos, en la vida gay, que tienes estas dos posibilidades, o terminar en el establishment y siendo, estar casado, tener pareja, perrito, casita y jardincito, o bien seguir dentro de un movimiento contestatario. Así es, yo creo que las dos figuras gay mexicanas del siglo XX son Carlos Monsiváis y Salvador Novo. Salvador Novo. Y los dos son, digamos, dos, ¿cómo lo podríamos llamar? No sé si dos estrategias, dos proyecciones, dos… Estrategias me gusta. Sí. Dos estrategias políticas. De vida diferente, ¿no? Y lo que tú estás diciendo tiene todo sentido, porque para Carlos el ser gay te daba una singularidad en donde tú podías observar la vida desde un punto de vista que te daba, digamos, cierta originalidad. O sea, cierta… que tú te podías acercar a los fenómenos sociales, culturales y políticos desde la singularidad y eso te daba una ventaja de ser original, ¿no? Claro. Y eso es lo que hace Carlos, ¿no? Eso es lo que hace Carlos. Carlos, él decía, yo parto de la idea de que la vista ajena, la opinión ajena me es contraria, me es adversa y entonces nunca trato de cortejarla. Lo que sí hizo Salvador Novo, sí trató de cortejar y caer bien y ser aceptado dentro del establecimiento. Que tenía muchas ganas de aceptación, pero fíjate, ahora que estamos diciendo, de inmediato estamos diciendo Carlos como gay, su vida, su obra, su influencia, digamos, en los movimientos gays, pero ¿se asumió como gay en algún momento? ¿Tú lo recuerdas? No, pero él nunca… Ya sé que lo que se ve no se juzga, como diría Juan Gabriel, pero… Lo que se ve no se pregunta, ¿no? Sí, exactamente. A un reportero, sí. Públicamente no dijo, yo soy gay, nunca lo dijo, pero él nunca se ocultó, o sea, él siempre vivió su homosexualidad de manera abierta, ¿no? Siempre iba a los eventos, a las cenas donde lo invitaban, a los eventos públicos oficiales o no, con sus parejas, ¿no? Nunca se escondió, siempre iba a los lugares que frecuentaban los gays, ¿no? En ese sentido, y siempre escribió sobre el tema, ¿no? Sí, sí. Nunca en primera persona, pero para él fue una posición, digamos, política, un cálculo, ¿no? Es que justo ahora que hablábamos de estrategias, de dos maneras de ver la vida gay, la suya fue muy particular, es decir, no asumirse públicamente, pero al mismo tiempo hacerlo evidente, no solo por lo que escribía, sino por la manera en la que vivía. Sí, él no quería darle ventaja a sus críticos adversarios que tenía muchísimos, ¿no? En ese sentido, él era una persona muy pública, demasiado pública, y no quería en un ambiente totalmente homofóbico, ¿no? Estamos pensando en los setentas, ochentas, ¿no? En donde podría ser fácilmente descalificado cualquier opinión que hiciera, sí lo calificaban de gay, ¿no? Claro. Incluso, él no quería, digamos, para decirlo de una sola palabra, que lo identificaran como el homosexual de México, ¿no? Como sí lo hicieron con Salvador Novo, ¿no? Así es, sí. Y Salvador Novo, al final, desgraciadamente, si uno ve los programas de televisión en donde participó, parecía ya un poco una figura… Una caricatura de sí mismo. …que divertía, ¿no? Sí. Sí, entonces, y Carlos no quería terminar en eso, ¿no? Y por eso no lo hizo públicamente. Yo lo entiendo porque yo ahí tengo una semejanza con él, ¿no? Yo tampoco lo hice, ¿no? Porque yo dije, ¿por qué a los gays nos obligan a asumir una identidad sexual, no? ¿Por qué tenemos que asumir esa identidad sexual, no? Cuando me parece un trato injusto, ¿no? Que uno tenga que asumir una identidad públicamente como no lo hacen las demás personas. Yo dije, no, yo por ejemplo, en mi coto íntimo, privado con mi familia, nunca la reuní como muchos compañeros de generación, eso se acostumbraba, reunías a tu familia y le soltabas en medio de la sala y les decías a tu papá, a tu mamá, a tu tía, a tus hermanos, a tus sobrinos, les decías, ¿saben qué? Que soy gay, ¿no? Y se armaba un drama, pero un dramón de aquel, la mamá lloraba, el papá, este, este, a lo mejor ofendía al chavo o a la chica, ¿no? Se armaba unos dramas, todos lloraban, ¿no? Yo decía, ¿yo por qué voy a hacer eso? No se me antoja hacer eso. Entonces yo dije, yo me voy a comportar como mis demás hermanos, si mis hermanos llevan a las reuniones a sus novias, pues yo voy a llevar a mi novio, ¿no? Y si me preguntan, pues ya les responderé, pero solo si me preguntan, ¿no? Entonces eso empecé a hacer yo, ¿no? Entonces en ese sentido sí tengo como una semejanza, a mí me sentía muy incómodo el tener que decir soy gay, ¿no? Así como, digo, se me hacía un poco ridículo para decírtelo en corto, ¿no? Entiendo, sí, la posición del movimiento del outing, que es una estrategia, por la visibilidad que da a un, digamos, a un estilo de vida, por llamarlo de alguna forma, que estaba muy rechazado, que no tenía ninguna legitimidad, ¿no? Claro. Pero me parece que eso tiene que ser opcional, ¿no? Sí, tiene que ser opcional, porque además ahora es justo al revés, ahora parece casi chic, ¿no? Las estrellas de Hollywood lo hacen a la menor provocación y solo les sirve para un poco tener más publicidad y sacarse la foto con fulanito o manganita. Bueno, pero sí da visibilidad, ¿eh? Sí, por supuesto. Digamos, el hecho de que Ricky Martin se haya asumido como gay, me parece que sí aporta, ¿no? Finalmente, en ciertos círculos sociales, me parece que sí avanza, ¿no? Hablábamos de estas épocas, el final es de los setentas, principios de los ochentas, pero Carlos pudo ver verdaderos cambios ya hacia el final de su vida. ¿Qué opinaba tú que estuviste cerca y que, bueno, hablaban de letra S? ¿Qué le parecía? ¿Le maravillaban estos cambios? ¿No los veía tan grandes como ahora los vemos? Carlos fue siempre un pesimista en términos políticos, ¿no? Digo, me parece que a lo mejor la mayoría de los mexicanos somos pesimistas sobre el futuro político de México. Oye, pues con esos políticos que tenemos es difícil no serlos. Pero se entusiasmaba muchísimo con los movimientos sociales y uno de los movimientos sociales con los que más se entusiasmaba era con el movimiento lésbico gay, ¿no? Y le entusiasmaba tanto que se involucraba, ¿no? Se involucraba hasta donde él podía hacerlo, ¿no? Escribiendo, publicando, participando en eventos culturales, ¿no? Y en ese sentido sí tenía mucho optimismo, que él decía que la sociedad estaba avanzando más y se estaba abriendo más que las instituciones de gobierno. Ah, sí, que era más rápido, ¿no? Que era más veloz el cambio social. Sí, que la tolerancia se estaba instalando más en que el proceso de circularización de la sociedad mexicana ya estaba muy avanzado y que eso no lo reconocían las instituciones del Estado, y lo estamos viendo, ¿no? Claro, sí. Si tú ves las encuestas, la mayoría de la población mexicana está de acuerdo en el matrimonio, en apoyar el matrimonio de personas de parejas del mismo sexo. ¿En serio? Sí. Las encuestas lo dicen, más del 60%, dependiendo de las ciudades, están a favor, ¿no? Y sin embargo, vemos como los políticos en las cámaras locales siguen poniendo trabas a la legislación que permite los matrimonios de parejas del mismo sexo. Supongo que cada vez menos, ahora también que Estados Unidos la ha adoptado, supongo que eso sucederá cada vez menos, no necesariamente. Pues desgraciadamente no, porque lo que estamos viendo, incluso ahora en la Ciudad de México, donde se va a discutir la constitución, la primera constitución de esta ciudad. El otro día un asambleísta del PRI salió diciendo que estos derechos que se habían conquistado, como la interrupción legal del embarazo en el caso de las mujeres y el matrimonio de parejas del mismo sexo, que eran principios que estaban a discusión en la ciudad, que no estaban ya… Para la nueva constitución. Para la nueva constitución, sí. Lo dijo hace unos días el asambleísta del PRI, ¿no? Claro. Entonces, digamos, no, todavía sigue habiendo esa homofobia institucionalizada política, ese interés de políticos de poner por encima de cualquier interés público y ciudadano su fe, su fe religiosa. Así es. Ahora, ya hablábamos del principio de Letra S, ahora cómo lo ves, cómo lo vives, ahora solamente está digital, ya no está impreso, ahorita me vas a contar por qué, si fue una petición o por qué tú lo decidiste así. Y ahora, ¿a dónde va Letra S? Sí, bueno, pues como todos los medios impresos están haciendo esta transición hacia los medios digitales, un poco entraron en crisis por esta revolución tecnológica en la comunicación, los medios tradicionales, sobre todo los medios impresos entraron en crisis, algunos han desaparecido, el último que desapareció, bueno, digamos, desapareció impreso de Independent, ¿no? Sí. Y bueno, a la jornada le tocó también. y pues tuvimos que trasladarnos a nada más hacer un medio electrónico y bueno, es cuestión nada más de adaptarse. Perdón, ¿pero todavía como parte de la jornada o ya no? Como parte de la jornada, todavía estamos dentro del sitio de la jornada. Muy bien. Si no, para nosotros es importante, fundamental estar ligados a un medio de comunicación. Sí, por eso te lo pregunto, si no han salido de la jornada, si no sencillamente son solo digitales. Y la verdad es que aquí es nuestro público lector, digo, está mal que yo lo diga de esta manera de presumir, pero es nuestro público lector el que no nos ha dejado desaparecer, porque yo podría pensar que el papel de nuestro suplemento, de nuestro medio de comunicación, cumplió ya su papel, digamos, valga la redundancia, porque nosotros iniciamos en un momento en que no se hablaba del tema, en un momento de silencio, en un momento de mucha oposición, abrirse a estos temas. Y ahora no, ahora ya hay una tal apertura impresionante, gracias a internet, que pues entonces nuestro papel ya es otro, ya es diferente al que cuando empezamos. Pero no, nuestro público lector lo sigue pidiendo, si le sigue dando un papel, este papel de esta función de servicio que estamos cumpliendo. Justo te iba a preguntar eso, si hubo un momento, digamos, del CENITE, en donde esa información era absolutamente necesaria y al mismo tiempo era muy contestataria porque se reprimía y ahora pues podemos estar aquí charlando públicamente sin que haya ningún problema. Ahora, ¿qué papel le toca a Letra S realmente? Pues es una difícil pregunta que nosotros nos hemos tardado años en responder, porque sí, la verdad es que si perdimos… Pero ahora si lo haces en cinco minutos te lo voy a agradecer. Sí, mira, pues ahora lo que tenemos que hacer es un papel de observadores, de observadores de los programas de gobierno, de observadores de cómo se gastan los presupuestos, los gobiernos destinados a combatir la epidemia… O sea, ¿se ha convertido más como en ONG? Sí, nosotros de hecho siempre fuimos una ONG. También éramos un medio de comunicación, pero también éramos una ONG que intervenía en ciertos espacios, hicimos mucha incidencia política con nuestro compañero Arturo Díaz Betancur, que murió hace cinco años, tenemos ahora proyectos de defensa de derechos humanos de personas que viven con VIH y también de gays y lesbianas, el año pasado logramos liberar a un compañero gay que estaba en la cárcel acusado de haber asesinado a su pareja injustamente, le dieron una sentencia de 27 años a un chico de 22 años, y nosotros logramos demostrar que era inocente y que le habían violado varios derechos humanos gracias a este prejuicio homofóbico. Y tenemos varios proyectos en este sentido, cada año damos nuestro informe sobre los crímenes de odio por homofobia. ¿Cómo va eso? Pues… ¿Todavía es un grave problema? Sí, todavía es un grave problema que no ha sido atendido debidamente, pronto la próxima semana daremos a conocer las nuevas cifras, y es un problema que no se ha sabido atender, a pesar de todo el ruido que se ha hecho mediático sobre el tema, a pesar de los intentos de visibilizar el tema, pero lo que pasa es que ahora estamos viendo una mayor visibilidad de la diversidad sexual, ya podemos ver públicamente la expresión de afecto entre dos personas del mismo sexo, en el metro, en los centros comerciales, en las escuelas, en las universidades, en algunos medios de comunicación, y lo que no hemos visto es que esa mayor visibilidad también puede tener… o sea, trae su contraparte que son… que esta mayor también expresión es de agresión, de agresividad, de rechazo, y entonces ahora estamos viendo tipo de crímenes que no veíamos antes, que a dos hombres que salen de un bar abrazados aquí en el centro de la Ciudad de México, de pronto pasa un coche, los insulta, se para el coche, se lian a golpes y el del coche saca la pistola y lo mata, no más porque los vio, le pareció una… lo molestó que dos hombres se abrazaran y se besaran, la expresión de afecto, eso antes no lo veíamos y esta es la mayor visibilidad, y esto no lo han advertido o no lo han asumido las autoridades correspondientes. De hecho, no quieren asumir ni siquiera el nombre, ¿verdad? Crímenes de odio, es decir, siempre dicen que es un crimen pasional o fue sencillamente un crimen como cualquiera, que sencillamente lo mató y… Sí, hay mucha resistencia a asumirlo como un crimen de odio, porque cuando tú determinas que fue un crimen de odio, también estás determinando que hay una responsabilidad de las instituciones por no combatir ese odio, en cambio si dices fue un crimen pasional, que entonces el Estado no tiene ninguna responsabilidad porque fue… Entre dos civiles, digamos, entre dos personas… Y dos personas que como son homosexuales y están perturbadas mentalmente, así se matan con esa hazaña y porque son más celosos, porque los homosexuales son más pasionales, más celosos y entonces se matan con mayor saña, esa es la idea que subsiste todavía. Claro que también hay esfuerzos, han sacado protocolos de atención, en el caso de cuando la víctima es una persona gay, lesbiana o persona trans, cómo actuar, pero esos protocolos siempre se quedan aquí como en el papel, no bajan realmente, no tienen un impacto realmente en los ciclos, en la operatividad de estas instituciones, de las instituciones de seguridad. Eso es, digamos, ahora lo que está haciendo Letra S, verificando que esto se cumpla, verificando que haya esta relación, que haya esta relación entre qué, entre la política y la sociedad, no necesariamente. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es luchar por derechos, los derechos de las personas que han sido violentadas en sus derechos, para empujar, para hacer que funcionen las instituciones, eso es lo que queremos hacer, porque hay muchas comisiones de derechos humanos estatales, que tú vas y les preguntas si tienen registro de quejas, cuántas quejas tienen debido a una discriminación a una persona por su orientación sexual, su identidad de género o por qué es VIH, y te dicen no, ninguna, aquí no es un problema. Claro. Pero obviamente no es que no sea un problema, obviamente que ellos no están haciendo bien su trabajo. Exactamente. Entonces, lo que estamos haciendo es empujar para que estas comisiones realmente funcionen, como un ejemplo. En ese sentido, digamos esa función de Carlos Monsiváis, para regresar a nuestro tema de la charla, ¿ha dado frutos? Sí, como no, nosotros realmente el proyecto de Letra S, que tiene muchos aspectos, digamos, de originalidad, en muchos se lo debemos a Carlos, Carlos ha sido un inspirador, y en lo personal fue una persona muy crítica, jamás fue complaciente, a pesar de que tú fueras su amigo más cercano, incluso su pareja, él no era complaciente, si veía que una cosa estaba mal, si un trabajo que tú habías hecho estaba mal, te lo decía y te lo decía de manera dura, y entonces con él no había otra manera más que, pues ahora sí que es tratar de estar a su altura y responder a esas exigencias, no siempre estando de acuerdo, por supuesto. Claro, claro, pero bueno, también a él le gustaba que no lo estuvieras, quiero decir que también pudieras expresar tu propia opinión y ser crítico incluso con lo que él decía. No, por supuesto, eso te valoraba más frente a él, claro que sí. Alejandro, te agradezco mucho la charla, gracias por traernos, por traer a la mesa este tema, que es uno de los muchos que manejó Carlos Bonsiváis. Te agradezco muchísimo. Aplausos.